Música Estamos felices, felices que ustedes estén aquí Así que la idea es que la pasemos bien Recuerden que el espíritu de la Navidad es renovar nuestro corazón Nuestro amor a Dios y nuestro amor por todos y cada uno de nosotros Amor al prójimo, portarnos bien, atender nuestros deberes Cumplir con nuestras responsabilidades y ser cada día mejores Con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros maestros Con nuestra sociedad y con nosotros mismos Música 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 Música